Hola a todos, soy Cintia Alavanca, quería contarles que soy parte del equipo del Centro de Ingeniería Sanitaria. Precisamente soy analista del laboratorio de química y microbiología de aguas y efluentes, de donde hace ya 50 años viene brindando servicios de asistencia técnica. Hola a todos, soy Cintia Alavanca, quería contarles que pertenezco al equipo del Centro de Ingeniería Sanitaria. Soy analista en el laboratorio de química y microbiología de agua, de donde hace ya 50 años brindan asistencia técnica. También quería contarles que desde el área de la biotecnología me motiva el hecho de poder hacer un aporte a la sociedad utilizando o desarrollando herramientas que ayuden a reducir la contaminación de los recursos hídricos para así poder garantizar en un futuro agua segura para todos. Gracias. 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 Gracias.